La Fiscalía de Guanajuato informó que fue detenido uno de los responsables de la explosión de un coche bomba en Celaya, ocurrido el 28 de junio. El sujeto, identificado como José Ángel, fue capturado en un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado. La explosión ocurrió a eso de las 11 de la noche del miércoles, cuando elementos de la Guardia Nacional revisaban un vehículo con impactos de bala en la comunidad de Saus de Villaseñor, luego de recibir un reporte en 911. Diez de ellos resultaron heridos y, por cierto, el presidente había dicho que uno murió, pero hoy el fiscal Carlos Amarripa lo negó, lo desmintió. Esta noche, además, reveló en telediario con mi compañero Miguel Ángel Puertolas que la explosión fue a control remoto y que estaba dirigida a los policías de Celaya. Es un ataque dirigido. Lo que querían era que estallara finalmente como aconteció y, por ello, el reporte falso para que acudiera la policía a donde estaba el vehículo. Es decir, era un ataque hacia la policía en Celaya. Era un explosivo que se hizo detonar de manera remota y con una gran capacidad explosiva.